Escúchame, por aquí te hablen loco de los audios, ¿te suena? Esto va para DJ Piño y J. Carlos Cartujo, suéltale el tema que dice No puedo negar, aunque quiero, que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya Suéltale la cadena al perro, mi muchacho, que aquí andamos sin creer DJ Piño el demente, el que no juega en los mix No puedo negar, aunque quiero, que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de ese día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mí y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Yo pienso que No son tan inútiles las noches que te di Te marcha así que No pienso discutirte, no, no sabes y no sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dos Aunque esta vez agachas la mirada Te pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono Pero yo te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir Que he fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y cuando tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Solo me dejas solo Sin decir por qué Sin explicación Sin explicación Es como la tarde Hoy es de mi lado Sin decir adiós Callas como el silencio Como calla mi alma Cuando tú te vas Y me reprimas Y me reprimas En mi propio fracaso Cada sonrisa Me cuesta un pedazo Cada mirada Es lo mismo Y no hay otro Como decir Que en mi pecho está escrito Tu nombre Que a una gran llama Me quema y me quema Que tú eres la que te alejas Como un eco sin fin Y me quedo pensando en mi soledad Y me aspeo de las cosas Que me hablan de ti Que hacen recordar Que aún estás en mí Y me paso las horas Mirando el reloj Y me paso los días Buscando el control de mi vida Que eres tú mi amor De mi vida Que eres tú mi amor Mezclando en vivo Y hazlo Tartujo Mentira Lo nuestro fue Una mentira Una piadosa pero cruel Mentira Esas palabras bellas Que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto Mi vida se llenó De tu existencia Mi suerte se cambió Con tu presencia Y descubrí que el mundo Era bello Volé por los caminos Del ensueño Y fui creyendo en ti Sin sospechar Que solo estaba frente A una profesional De la mentira De la mentira Tu vida Ha sido siempre Una mentira Una vulgaria Estúpida Mentira Y yo que te creía En tu destino En tu destino No fui sino No más En tu camino Que ganas de verte hoy Estar a tu lado Sentir que estoy vivo Que ganas de amarte amor Estar como siempre En tus brazos cautivo Que bueno que estés aquí En este lugar Con un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos A querer aprendimos Soñaba despertar En tu piel Subí nuevamente El calor De tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Moría de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día Que pase Que no pienso en ti Moría de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca Lo nuestro Te iba a perder Moría de las ganas De amarte de nuevo De amarte otra vez Suéltale una salsa DJ Piño Vives con él Como un estatua con él Nunca una flor Nunca una flor Ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien Un maniquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo llegarse a romper Vuelves aquí Si siempre regresas a mi Si siempre regresas a mi Hay en tus ojos un grito callado Y aun no se atueve a salir Engañas no se Nunca supiste mentir Basta de ser la señora Porque no la manté infiel Atrévete Atrévete A sentirse A sentirse Deseada Atrévete A sentir que hay un hombre En tu cama Y que soñaste Despierta Deja la puerta Entrevierta Deja volar la ilusión Antes que quede muerta Atrévete Atrévete, hacerte ser amada, atrévete a vivir sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta que vives la vida media Viva una noche en mi roca pasión alguna vez Me has vuelto a llamar y como un niño emocionado He buscado tu foto y algunos recuerdos presentado en el suelo A escucharte hablar, que como me va Y me preguntas si he cambiado Mi amor, supieras que el tiempo ni la distancia no ha podido cambiar Mi corazón, qué manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas, contuve yo de ti Qué manera de entender que tú eres tan importante para mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos Me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que he dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentí estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Lo mejor de lo mejor La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mío Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurar que nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un minuto en abrazarte No pondría ni un minuto en mi existencia No pondría ni un minuto en mi existencia No pondría ni un minuto en mi existencia Me molaría el calor de tu presencia Me entregaría a nadie con amor Si tú fueras mía Aquí está Aquí está Aquí está Este sentimiento Este sentimiento Que me queda grande Que me estalla dentro Pero un día de estos Voy a hacerle cuenta Que no eres mi amiga Y al cerrar la puerta Dejaremos fuera Todas nuestras dudas Y vamos a amarnos Hasta la locura Hasta la locura Cubriré tu cuerpo tan solo con besos Y arderá la llama De nuestros deseos Subirán mis manos la cima en tu pecho Y serán palomas rozando tu suelo Hoy seré tan tuyo Y serás tan mía Que después jamás Me podrás olvidar DJ Piño el demente El que no juega En los mismos Despierto y aún se me hace difícil creerlo Verte dormida en mi pecho Tu cuerpo desnudo contemplo Y me siento feliz Mis manos inquietas te atracan De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable el volver a amarte Amarme Somos en el cuarto Disfrutando de un encanto De la fantasía que tenía de hacerte mía Somos en el cuarto Disfrutándose por nuestros poros Y que bello es ver amanecer Amándote Amándote Nueva luna se ha posado En una noche silente Hoy mi amor lo has aceptado Como un niño al ofrecer La guitarra y el milguero Las estrellas y hasta el cielo Fueron ellos los testigos Del amor que yo te di Cuando sale el sol radiante Necesito al mismo instante Que tu cuerpo se aproxime Te quedes muy cerca de mí Solo basta con un beso Para hacer de nuestro lecho Un volcán en erupción Cantaré todas las tardes Antes de ocultarse el sol Gritaré por mi las vidas Porque estoy llenas de amor Te daré todas las flores Del jardín primaveral Te daré de mil colores Como un niño en su pincel Nuestro hogar Carlos Cartujo Tú eres un loco Me envolviste despacio En tus tiernas redes Y me amaste en la forma Que solo tú sabes Me atrapaste en tu embrujo De mujer ardiente Con tu mirada fría Y tu cuerpo caliente Como un niño indefensa Que hay entre tus brazos Y dejándolo todo Sería tus encantos Permití que mi orgullo Lo daré en el suelo Y bebí de tu neta De miel y veneno Te amo Soy tuyo mujer extraña Es siempre el que te acompaña En tu loco mundo De mujer araña Te amo Soy tuyo sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devores Suéltale una salsa DJ Piño Quiero probar tus caricias Para amarte ahora Quiero sembrar en tu cuerpo Y todas tus memorias Descubrir el rincón Donde se esconde Tu deseo de amar Y en un despido Morderte y sonreír Para hacerte molestar Y luego buscar tu perdón Rendirme en tus brazos Amor Estrenarte Suavemente Enseñarte el amor No hace falta Ni tragos Ni el codo Soy capaz de estrenarte Aquí en el jardín No importa el lugar El fuego por ti me ahoga Necesito tan solo un instante Y tus ganas de amar Sellar cada camino Con huellas marcadas De mis labios Para amarte ahora Si hay algo que es verdad Que no puedo negar Es que me gustas No se distimular Se nota por encima De mi ropa Si hablara el corazón Las cosas que mi amor Te contaría Con solo oír su voz Podrás saber Que estoy Por ti perdido En cambio Tú tan natural Como si no me vieras Si acaso es timidez Aunque sea una vez Bésame cuando quieras Porque me estoy Enamorando De ti Jamás por nada Había sentido Algo así Y esto me asusta Me hace sufrir Porque me estoy Volviendo loco Por ti No te das cuenta Lo que eres Para mí Tu indiferencia Me empieza a herir El arte El arte de saber Lo que seas La experiencia De saber Lo que se for Mezclando Carro Carro DJ Hoy Que está cerca de mí Lo tengo Lo tengo Lo tengo que decir No sea que después Un día Un día tú me faltes Y nunca te haya dicho Las cosas Las cosas que por ti Por siempre Por siempre Por siempre vas a estar Por siempre Tú a mí Y cuando ya no estés Vivirás Vivirás La en fin Siempre Siempre Ayer Ayer Un soñé Que me marché Me desperté Llorando Para encontrar Que tú Estabas Abrazándome Lo mejor De lo mejor Y entonces Por fin Comprendí Quiero Vivir A tu lado Que nunca Podrías Podrías Ser Feliz Si no es En tus brazos Por siempre Vas a estar Por siempre Junto A mí Y cuando ya No estés Vivirás En mí Por siempre Vas a estar Por siempre Estoy aquí Soy tuyo Siempre Siempre Sven ¡Suscríbete! Sven ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! еня Gracias.